Los docentes en nuestro país están en una situación de fraude de ley. Necesitamos estabilidad en las plantillas. Hola, soy Javier Sánchez, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. En las últimas semanas hemos presentado dos proposiciones no de ley sobre el colectivo interino. Un colectivo especialmente golpeado por la crisis y que necesita derechos y necesita estabilidad. La primera proposición no de ley tiene que ver con garantizar la igualdad de derechos del colectivo interino con el resto de docentes del sistema de enseñanza. La segunda con dar una especial protección a los profesores mayores de 55 años que facilite la incorporación de todos esos interinos que han estado levantando la escuela pública en lo peor de la crisis y que no han podido consolidar su plaza por falta de empleo público y por recortes. Consideramos que además de consolidar plantillas tenemos que garantizar los derechos de todo el colectivo de interinos docentes. No puede ser, por ejemplo, que a los interinos se les despide en junio, se les contrate en septiembre para ahorrarse el dinero del verano a la administración. Tenemos que asegurar los mismos derechos laborales para todos. El gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de acabar con este fraude de ley y consolidar de una vez las plantillas docentes. Nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando con los colectivos de interinos para que así sea porque creemos que una educación de calidad también es una educación que defiende los derechos y la estabilidad laboral de sus docentes.